En la playa Mazunte se registró la mañana de este jueves un fenómeno natural conocido como turbonada que solamente ocasionó daños materiales menores. Según reportes preliminares, este fenómeno que es parecido a un tornado causó alarma entre los habitantes de ese lugar perteneciente al municipio de Santa María Tonameca en la región de la costa, lo que provocó que dejaran sus hogares y se trasladaran a Cipolite. La también conocida como manga marina se registró aproximadamente a las 10.40, cuyos vientos provocó caída de árboles y daños a palapas que se ubican entre las playas de Mazunte y Cipolite. Personal de protección civil hizo un recorrido en el lugar para implementar las medidas preventivas necesarias y atender las afectaciones. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.